El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, liderará el miércoles 13 de enero desde las 10 de la mañana la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Procuraduría Ciudadana. Usted podrá seguir la transmisión en directo desde el Auditorio Antonio Nariño de la Procuraduría General de la Nación a través del canal institucional o en la página web www.procuraduría.gov.co. La confianza la construimos juntos. Procuraduría General de la Nación